A todos, a todos. Pregúntale a tía Yanny, ¿quiere un cafecito? Ah, sí, tía Yanny. Pregúntale a todas las mamás. Grite, grite. Pero cuando yo había estado enojada también con mi mamá, que no nos hablamos para nada. ¿Con quién? ¿Con la Yanny? Ah, sí, hubo un tiempo, sí, después de la bajada. Y si Cabala iban a operar y usted me dijo que le estuviera, ¿se acuerda? Pero antes de que le pase algo, y usted va a quedar ahí en Cabales Gritos. Sí, es feo, es feo. Pero pasa, pasa. Yo con ellos, yo siento que yo... No, que yo no es maljada. No, con ellos yo no. Yo le pegaba y ya no me contestaban, no me gritaban nada. Lo que tiene que reencorzar. Sí, y orgulloso. Y yo le decía a cinco, él me decía... Pero es que eso, yo me enojaba que... Yo me enojaba, digamos, yo le decía a mi mamá a mamá, mira, quiero esto, y ella me lo daba, sin decir, mira papá, dame cinco dólares, y él me lo daba. Y así el varón venía y le decía a la Andrea, que aquí la Andrea, y a mí eso me enojaba de él, que... Él es celoso. Yo estando acompañada, comenzé a hablar con ellos, ella me daba cosas para el hogar, decía... Él se enojaba porque, digamos, a él no le daba nada. Y a él le daba tantas cosas también. A eso yo que a los dos nos queda de la misma manera. Bueno, los dos, y él es lo que me da colera a mí, que él solo yo, que solo yo, solo yo. Es como lo que pasa aquí a veces, que Dios les digo, se fijan cuando uno hace algo por alguien más, pero cuando es por ellos no se fijan. Es decir, hermanito, te amo, hermanito. Es que traigamos al hermanito, lo reconciliamos acá. ¿Cuántos años tiene el hermano? Ya es mayor que yo. Ya es mayor, como tiene como 26, ¿verdad? 28. Como 26, 28. Ya estoy en una mentalidad de niño. Y con tu cuñada, ¿qué tal te llevas? Yo me llevaba bien con ella, de repente cuando entré al canal ellos comenzaron a decir ellos que yo me la picaba, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí y allá. Y solo porque llegaba a dormir. Solo porque llegaba a dormir y ellos llegaban allí. Y solo me levantaba a comer y me volví a dormir. ¿Los lunes? Sí, los lunes. ¿Me van a mentir? Tenía que llegar a hacer limpieza, lavar los trastes, a todos. Eso que Dios te va. ¿Y vos a descansar llegaba? Sí, vos a descansar y yo a dormir. Qué raro va. Mire, ¿y a ella no le gusta dormir usted? Me despierto ahora, acabado. No ha tenido el show. Ah, no. Todavía no, el video lo tengo ahí. Ah, ya se va a dar cuento. Lipe, tráigalo. No, pero hay el lunes en la casa, levántate. Mire, este, pregunta. Ella en su casa siempre ha sido así, huevoncita. Sí. Sí, siempre ha sido así, porque esta muchacha... ¿Entonces cómo fue cuando estuvo acompañada? Ah, pues sí. Ahí fue distinto. No, porque aquí debería de ser distinto. Aquí debería de ser distinto. No, pero fue huevoncita cuando me dejé con el hombre. Ah, sí, cuando estabas... Antes, antes. Ok. O sea, que él te huevoneó. Yo no... Que la situación era también de parte de ella. Sí, pero mira, hay teléfono. Ella me comentó lo siguiente. Me dijo, porque cuando yo llegué a traerla a ella, usted estaba bien animada para que ella entrara acá y que estuviera con nosotros. Pero luego ella me dijo, ahora que estoy acá, ella prácticamente ya no quiere que yo esté acá. Eso fue lo que me dijo la Andrea. Entonces, como que usted llega y le reclama prácticamente porque está también aquí en el canal. Entonces, entonces, por eso dije, porque ¿a quién fue que puse de ejemplo? Que a tú, a vos, que tu papá te habían apoyado y que dijeran, déle a la distancia y todo. Y dijeron, si es lo que querés, hija, dale adelante. Es tu decisión. Ajá, es tu decisión. Entonces, pues como digo, y como dice usted, tal vez yo no sé la parte suya, ¿verdad? Sí, por eso. En vez de por eso están los teléfonos. Porque en veces los hijos son mentirosos. Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Va, Wendy? Sí. Ya nos dimos cuenta, sí. Carmen. Andrea, ya nos dimos cuenta. No, yo no, porque ya me ha dicho cosas. Bueno, yo esa vez, yo le dije el día del maratón. Ajá. Sí. Yo veo que me pasó jalando, que veníamos corriendo. En el río. Te vas a golpear, porque ella... ¿A dónde? ¿El maratón que me gusta? Es cuando le daban el empujito a usted. Ah, que la... Que si se hacen guerrera, aquí una. Porque no me la hemos alado, porque no queremos correr. Ajá. Yo por eso le dije... Aquí le dije, Van, que... Aquí así es. Ella se fijaba que, digamos, así como no me acuerdo quién... Quién dijo yo. Usted solo a mí, usted solo a mí, usted... Ella se fijaba que usted solo a mí me molestaba. Y me decía, salite del canal, yo no quiero que estés ahí. No, yo no. Yo te dije, acordate. Usted es billucho. Yo te dije, mira, si vos no podés hacer eso, mejor salite. Buen consejo, tomarlo en cuenta. ¿También la que hice? A la que le da. ¿Ahorita es cuando no podés? ¿También la que hice? Oye, ¿y cuándo? Aprovechar el rey. Pues sí, ajá, dale, ajá. Va ella y ella comenzó a decirme eso y... No me acuerdo el tema que estábamos tocando. Y yo le dije, pues... No, mi mamá en principio así me apoyó, los buenos, los dos. Dice, ¿a vos te gusta? Andate, me dijo. ¿Qué vas a estar haciendo? Sí, así te dijo, andate. Porque no tiene nada allí. Ajá. Ni ropa, nada. Ah, literal, ya vino. Está bien, ahí. Y otra pregunta, de verdad, su hija ha sido albañil a usted. Ajá. Porque fíjese que nos ha contado que ha trabajado ayudante albañil con usted. Y que yo conocí al muchacho. Al muchacho. Al muchacho. Pero aquí cuando le queremos sacar capricho así de que saque de guerrera, de trabajadora, de fuerza. Sí, yo le digo a ella. A veces me va a rízarle o qué. La paz. No, igual, sí a medio. A medio, a cuchareado. A cuchareado. A media cuchara, dice el bañil, a media. A que ella va a llevar dejadores. Ajá, sí, tío. El que la... Lleva a vender empanadas, queso. Ah, los productos que vende usted también. A ver si es verdad. Ajá. La vamos a probar con los huevos. Ya fui. Y vende. Puede vender huevos. Y es vendedora. Buena para el negocio. Es una chiquita la entrada, así. Entonces, albañil son los medios, mi amor. Media cuchara, ya, mami. Hay que probarla acá con los albañil. La completa porque... Igual que la gente y media cuchara. Y nosotros... Y nosotros estuvimos así de darle a cargo una casa que la hiciste. Ah, sí, la casa. Bueno, nada. No es mucho más su nombre. Ah, viejo. Cuchara también es. Ah, ah. ¿Cómo? Cama. Ah, ok. No, pero tendría que ser con la media cuchara. Viejo. Chócale, chócale. Viejo. Una cuchara entera. Te voy a dejar mi número por cualquier cosa. Vaya, está bien. Cualquier cosa yo le informo, mica. Yo le digo, venga a traerla. Viejo. Ah, no, que vaya yo sola. No, este... Aconsejela que le echen más ganas porque le falta mucho. Le falta mucho, le falta mucho. Ya tiene cuatro meses y... Y fíjense que para... No es motivo de chambre, pero para que van a estar acá un rato platicando. Fíjense que para levantarse, fíjense, huevoncita. Prefiere que le vayamos a tirar agua helada a la cama. Imagínense, a la cama. Hace dos días fuimos y le tiramos a ella y a la compañera de cuarto. Ajá, él tiene el viejo. Le fuimos a abrir, a tocar el cuarto, le abrimos la puerta. Las dos estaban envueltas y le echamos una botella de agua fría, helada, para que levantaran. Y... No, ella no se desvela. Que yo sepa, no se desvela. ¿Qué camina quiere para que se levante temprano en vez de esto? Tal vez, no sé, polvito mágico. ¿Alguien? El polvito mágico. Pero sí, este... Está fallando en eso y que no le echa ganas y dice no puedo y... O sea, sí, porque cuando ya no puedes decir no puedo, es que no puedo y no puedo y te das por vencido. Ah, me lanzo aquel día que yo no voy a dejar unos palos. Me digo, ya no puedo. No puedo. Ajá. Vaya, cama, nunca había suido a los palos. No, pues no, oye, yo como bien, bueno, ajá. Dígame, me pongo también algo a hacer aquí, yo no le hago cosas aquí, vender, sí, cosas así en la ciudad, pero... Mira, mira, usted le entiende, ama, pero no le diga que está joven. Ahora vengo a despertar, mire, mire, le echamos agua, mire. Le echamos agua, mire, la hija, mire, la otra, mire la otra, mire la otra. A ver, hace arriba a su hija, mire, mire, mire la hija, mire la hija, mire la hija, mire la hija. La cara y la hija, mire la hija. Vamos a enseñar a la mamá también y a la abuela. Ya le vamos a enseñar a la abuela. Ya a las nueve de la mañana. Las diez eran. Las ocho, las ocho, las ocho. El problema es que no lo han tomado en serio, que es un trabajo. Exacto. La responsabilidad. Mejor tu papá sabe. Como dice la Angie, para más la Angie. La Angie, la Angie. La Angie renovada. No, pero igual, este, le vamos a dar un tiempo para que disfrutes de tu familia, Andrea. Ya que tenés un mes y medio de no verlos. Un mes y medio. Un cabal. Un mes y medio. Con verte de ahí. Una vez, una vez ella me comentó más o menos que tenían problemas, pero como le digo, me comentó su versión de ella. Y yo le dije, mira, toma consideración. Si vos crees que ella, la que está fallando, pues entonces vos haces lo que creas que he indicado. Pero si no, pues ella sabrá lo mejor, entonces. ¿Tienes los hijos míos? No, sí, sí. Así que. Pero para mí no era problema. No debería ser un motivo, como dice usted. ¿Y quién me pagó el celular? No sé quién. El problema que a veces... Fue, estaba hablando con ella. Y ella me puso a llorar, la Andrea. Ajá, y llegó alguien. De las bichas de la casa, imagina. Pero no sé quién. Ajá. De repente me lo pagaron. Ah, pues yo no estaba ahí. La Angie, pero la Angie, la Casey, estaba... Separado. Es que ella asusta y fue mal espíritu. Separado. Pero eso sí le molestó a usted, ¿verdad? Porque es una falta de respeto, obviamente. No. Ajá, sí. No es falta de respeto. Yo creo que la Casey, vos no estaba nieta. No, no. Ella fue, pero en la noche, como no era nada. Ella estaba ahí, ya estaban alejados. Entonces vos misma lo cortaste así, de escondida. No, a mí también se fue, como no es el escondido. Si era de noche, vos te escabulliste a ella. Estaba oscuro. Era yo. Cuando ella estaba hablando, yo me siento... Ajá. Yo me siento feliz que esté ella aquí. Pero allí, no sé. ¿Qué le eche ganas, diga? Sí, niña, esa... Le saca el codaje. Le saca el codaje. Le ponga mente. Le saca el codaje. Ya vamos a hablar con tu tía también, no creas que no, ¿viste? Y con tu hermano, ¿viste? Ah, primo, tu primo. Ay, sí, cama. Yo parece que el hermano es la... Ya es tarde. Ya, más rato. Ya casi cuando voy a salir. Ya arregló la ropa, pa. Yo no sé, ya la vamos a ver. Si no, la vamos a ir a chance con ella. Ahí me escucha que no me gusta ir. ¿A dónde? Ah, al mercado. Ajá, pero vamos a pasar ahorita con la bolita de la Ange, a ver si se siente orgullosa de ella. ¡Vaya, Andrea! Dele, hija. ... ¡Vamos!